Las condiciones inestables en el territorio nacional continúan y para este fin de semana electoral hay previsión de calor y lluvia. Las condiciones atmosféricas siguen estando similares a los días anteriores, a los días de esta semana. Teniendo en cuenta esto, tendremos temperaturas bastante cálidas en horas de la tarde y esperamos una mañana un poco soleada, principalmente en la región del norte, el centro y el oriente. Esto también permite que las temperaturas cálidas junto con la humedad favorezcan a lluvias en horas de la tarde y noche, que son normales de la época lluviosa, sin embargo, serían aún bastante fuertes. Esperamos de que estas lluvias se presenten principalmente en los sectores montañosos del occidente, suroccidente y la región volcánica, la boca costa, donde los acumulados serían muy importantes. Y recordando esto, junto con la persistencia en las lluvias, tendremos los suelos bastante saturados, por lo que seguiremos teniendo la jares en la cadena volcánica, derrumbes, deslaves, problemas en la red vial del país o crecidas repentinas de ríos, principalmente en esos sectores, en esas regiones mencionadas anteriormente. Sin embargo, en el área central también tenemos la posibilidad de lluvias en horas de la tarde. Es principalmente el área sur del departamento de Guatemala, donde tendremos principalmente las lluvias, pero se pueden dar en cualquier momento y en cualquier lugar, muy localizadas, principalmente en los sectores montañosos, donde en el área del oriente podemos llegar a tener también lluvias bastante copiosas. Los trabajos en las carreteras a nivel nacional fueron suspendidos durante este fin de semana, por lo que no se realizarán cierres. El proceso electoral se diseñó un plan de operaciones para darle cobertura a las diferentes carreteras, ya que se espera la afluencia de personas, porque muchas personas votan en los departamentos o municipios aledaños a la ciudad capital y tienen que hacer uso de las carreteras. Con respecto a los trabajos durante este fin de semana, estaban planificados en el Puente Chiletriste, que es la Ruta Nacional 14, que comunica a Escuintla con Zacatepeque y Chimaltenango. Pero derivado de la afluencia vehicular que se espera y el proceso electoral, estos trabajos han quedado suspendidos. Ya según informaba el Ministerio de Comunicaciones, la estructura más grande de este puente ya ha sido instalada, por lo tanto la circulación será en dos sentidos en la Ruta Nacional 14, sin afectar la locomoción de las personas que salgan a emitir su voto durante este próximo fin de semana. Provial tendrá operativos en las rutas para monitoreo de la velocidad y también para dar asistencia a los automovilistas que lo requieran.